El InfoNavit, mucha atención, anuncia la mega feria de servicios será el próximo 20 de abril. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha diseñado una mega feria de servicios para que en un solo día, en un solo lugar, puedan brindar atenciones a todas las personas que tengan dudas o quieran platicar con asesores para la solicitud de algún tipo de crédito, el cual se llevará a cabo el próximo 20 de abril. Con la finalidad de que puedan asistir todas aquellas personas que por lo regular no pueden venir a nuestras oficinas porque trabajan de lunes a viernes o porque pueden trabajar el sábado hasta las 3 de la tarde y no tenemos servicio esos días. Entonces, esta mega feria está diseñada para que el día sábado, en este horario de 11 a 7, puedan venir a conocer todo esto que hacemos en InfoNavit. La explanada del Parque Central será el escenario de esta mega feria de servicios del InfoNavit, en el que se encontrarán, además de los asesores, más de 20 expositores con oferta de vivienda nueva y existente, también despachos de cobranza y otros comercios afines a la construcción. Y vamos a tener eventos culturales, va a haber dos eventos culturales para que la gente también pueda tener este tema de diversión cultural en un lugar. Puedes llegar con tu familia, la idea es que puedas ir acompañado de tu familia, vamos a tener módulos de juegos para los niños, para que mientras los niños se están divirtiendo en un juego, tú puedas estar revisando si ya tienes la puntuación para poder obtener un crédito. Cabe mencionar que entre las preguntas más frecuentes en los módulos se encuentran las facilidades existentes luego de un desempleo, la cantidad de puntos con los que se cuenta para la compra y qué pasa con el crédito InfoNavit si un familiar ya ha fallecido. Estas y otras interrogantes se podrán resolver en esta actividad. Lo importante es el acercamiento directo de los trabajadores para evitar intermediarios. Todos los trámites son gratuitos, es por eso que estamos haciendo también estos eventos para que nos sientan cerca, para que sepan que pueden venir ustedes a las oficinas a hacer cualquier trámite, lo único que les pedimos es que nos regalen parte de su tiempo. Hoy el estado de Chiapas tiene tres centros de servicio, uno ubicado en Tuxtla Gutiérrez, el segundo en Tapachula y el tercero en Palenque. Las citas del próximo 20 de abril en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.